Guayama, levánteme las manos arriba, pero que sabor, eso dice, y vuelve, 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 en tu corazón, agrupación, J.C. y los bro, 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 en el sabor. ¿Dónde están la gente de la fechada? ¿Dónde están la gente de Guayama? Guayama, las manos arriba, mi bonito. Guayama, levánteme las manos, ¿dónde están las ruedas? ¡Arriba, arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! Nunca podrás al mirarme, eso no debes saber, cuando te voy a ir yo te seguiré, dentro de tu mente. Nunca supides quererme, eso lo sabes también, pero te ruego que te vaya bien, que tenga mucha suerte. ¡Vuelve, cantamos Guayama! ¡Amor! Búscame, 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 si no sabes que te es, búscame, búscame, si te quieres llorar, si tú quieres llorar, búscame, búscame, búscame. Búscame, 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 si no sabes que ser, búscame, búscame, si te llené mi mar, si tú quieres llorar, búscame, búscame, búscame. ¡Güayama, güayama, la mano se arriba, 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 la mano se arriba. ¿Dónde está la gente de Huacaque, centro? ¡Dónde está Huacaque, levante la mano! ¡Eh, eh, eh! ¡Ramá se capen, te! ¡Sortero, la mano se arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! Nunca podrás olvidarme, eso lo debes saber Por donde vayas y te seguiré, dentro de tu mente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero te ruego que te vaya bien, si te va mucha suerte Cantamos Guayama, dice Si no encuentras amor, búscame, búscame, si no sabes qué hacer Búscame, búscame, si te sientes muy mal, si tú quieres llorar Búscame, búscame, búscame Ok, 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 yo quiero ver donde sea la gente más alegre Guayama, levante la mano Y ahora todos Saltando, 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 saltando ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Como buenos provincianos Incluso hay que trabajar, para defender nuestro hogar Salir hacia adelante, con mucha humildad Provinciala, logremos en la vida Provinciala, logremos nuestros sueños Provinciala, logremos en la vida Provinciala, logremos nuestros sueños ¿Dónde están Quilotoa? Levante las manos arriba Quilotoa, las manos arriba Quilotoa, las manos arriba Quilotoa, las manos arriba ¿Dónde están los equipos de los hombres? A ver ¿Dónde están Atlético Guayama? Levante las manos Por mí, lucharemos Como buenos provincianos Incluso hay que trabajar, para defender nuestro hogar Salir hacia adelante, con mucha humildad ¡Cantamos! Provinciala, logremos en la vida Provinciala, logremos nuestros sueños Provinciala, logremos en la vida Provinciala, logremos nuestros sueños ¿Dónde están los equipos, playa sur? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Levante las manos arriba 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 Yo quiero ver todo el mundo con las manos arriba Por favor, Guayama ¿Dónde estamos los mazaleras? Arriba las manos, arriba las manos Todo el mundo, las manos arriba 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente que está bailando? Me levanten las manos arriba ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están las mujeres mazaleras? Arriba esa mano ¡Mujeres bulliciosas! ¿Dónde están las mujeres bulliciosas? ¡Por Dios! ¡Dónde están las mujeres! ¡Un grito! ¡No hay mujeres esta noche, por Dios! ¡Muchas gracias! ¡Distanciado! ¡Elgar Monje! ¡Arriba la mano! ¿Dónde están las gente más salera? ¡Levanten la mano! ¿Dónde están las gente? ¡Sincho! ¡Chuchilá! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Bienvenidos a bailar y a gozar! ¡Un gusto! ¡Un placer! ¡Esta verdad! ¡Y dónde están los chicos solteros! ¿Dónde están los chicos solteros? ¡Como dice solteros! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Muidos casados! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los casaditos! ¡Como dice! ¡Soy casado! ¡Y hago lo que puedo! ¡Soy casado! ¡Soy casado! ¡Y hago lo que puedo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y los cachudos! ¡Como dice! ¡Dónde está la ecuación! ¡A ver! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Dónde está Rubencito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ese aquí los 2NFC! ¡Sí señor! ¡Y dónde está la pareja Mazzalera! ¡Dónde está la pareja Mazzalera! ¡Arriba esa mano! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Dónde está la gente que vino por J6! ¡Los brothers del chavo! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Arriba! 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 ¡Todo el mundo las manos arriba! 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 ¡Ahhh! ¡Báilalo! 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 ¡Saltando! 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 ¡Salt ¡Arriba! ¡Ah, esta familia! ¡Piralumbo! ¿Dónde está Atlético, Guayama? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡En dónde se ve ese Quintoa! ¡Quintoa Junior! ¡Quintoa! 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 ¿Dónde está el grupo que salta más alto? Ellas no quiero, no Ellas no es bendito Porque me contaron Que yo soy cachudo Eso no, 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 no Eso yo no quiero Porque eso no quiero Que tú seas mía Buenos años, pero la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba La gente despechada, la gente enamorada La mano se arriba, se debió punto ¿Dónde está el rey? Es el chavo, arriba la mano, arriba la mano Todo el mundo con la mano se arriba La mano se arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Pensión! ¿Dónde está la pareja más alere? ¿Dónde está la pareja más alere? La mano se arriba ¿Dónde está el pilaguan? La mano se arriba, arriba, arriba Sube la manito, sube, sube Sube la manito, sube, sube Sube la manito, sube, sube Saltando, 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 saltando ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde estamos los solteros? Solteros, arriba la mano Con la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? Levante esas botellas, arriba, 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 arriba ¿Dónde está JL Pilaguano? Sonido, iluminación, JL ¿Qué es sabrosa? Solteros, cantamos, dice Somos, somos, somos Solteritos somos Solteros, 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 la mano se arriba, 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 la mano se arriba. ¿Dónde es el Grupo Mazanere? Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta ¿Dónde está el Grupo Mazanere? Eso, 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 eso Grupo Mazanere, ¿dónde es el Grupo Mazanere? Las manos arriba y la pareja pasa nena, arriba la mano donde se los violentes, donde, 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 donde está el real juventud donde se encuentra, donde se encuentra, levante la mano, eso donde está la familia chihuahua, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba donde está Pobusto chihuahua, donde está Pobusto chihuahua, la familia chihuahua levante la mano, arriba, 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 donde está la mujer es más bulliciosa donde está la mujer es bulliciosa, levante la mano por favor donde están los hermanos pinajuanos, levante la mano, arriba, arriba sentados, explicados, sentados, explicados, sentados, presos suerte, 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 suerte y porque sabemos, como seguir, en tu corazón guianos pag congest Easily назвando fertilizante 바��, jardines tempterá deavenibre jenazers, ademas, sus perpetuaciones y presas subdentras, suerte, 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 suerte ¿Dónde está la familia Chucina? Arriba la mano, arriba la mano Encho, 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 encho ¿Dónde está Juventus, Xinyapuca? ¿Dónde está Xinyapuca? Levanten las manos arriba ¿Ok? Yo quiero preguntar ¿Quién manda esta noche? ¿Quién manda esta noche? ¿Quién manda Guayama? Por favor, ¿Quién manda Guayama? Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde están los varones, machos, 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 machos? Solamente varones, un chiflido Sí, 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 sí Más fuerte, más fuerte varones, ¿qué pasó? Macho, 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 macho ¿Varones, un chiflido? Fuerte varones Y ahora quiero ver dónde están las mujeres ¿Dónde están las mujeres bulliciosas? Las mujeres que no tienen miedo a sus maridos ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Una bulla! ¿Qué pasó mujeres? ¿Qué pasó? Más fuerte, más fuerte, porque no la escucho muy bien, por favor Oiga, quiero escuchar mujeres, esa bulla, esa bulla Pero bien fuerte, bien fuerte ¡Mujeres, una bulla! Ahí estamos J6, los brothers en el sabor Y ahora sí Varones Silva, Silva, Silva Y Silva, Silva, Silva Y Silva, Silva, Silva Y Silva, Silva, Silva Y Silva, Silva, Silva Un, dos Un, dos, tres ¡Conocho, suena, suena! Saltando, 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 saltando Yo quiero ver varones de esos musos arriba, esos musos arriba Bueno, juventud, mazarela, arriba esa mano Pondos aquí los todos, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Saltando, 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 saltando Dónde están las mujeres, las chalinas, hacia arriba por favor Chal y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, arriba, arriba Chonita bonita, smallbabuñita, grita bonita, cantamar Chonita bonita, smallbabuñita, grita bonita, cantamar, cantamar Ven a mi brazo de cantamar, sin tu cariño, sin tu amor No puedo más, no puedo más Y ahora sí todo el mundo Saltando, brincando, saltando, brincando, saltando, brincando Saltando, brincando, saltando, brincando, saltando, brincando Y los cerveceros, la mano se arriba ¿Dónde están los chupadores? La mano se arriba Alegre, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba ¿Dónde están Johnny Chihuano? ¿Dónde están Bambila Chihuano? Levante la mano, arriba, arriba, arriba ¡Dónde están Bambila Chihuano! ¡Levantenme la mano, arriba, arriba, arriba! Zumbago, Ecuador, J.C. y los brothers del sabor Chuta las manos arriba, arriba Chuta las manos arriba, arriba Chuta las manos arriba, arriba